Estamos muy contentos con esta visita, creemos que Paraguay tiene activos muy importantes en la integración, particularmente en materia energética, en materia de infraestructura. Queremos hacer una secretaría desde Quito, como ustedes saben, asumó el 9 de mayo y va a ser una secretaría donde la gran fortaleza sea en nuestros activos, las cosas que suman para la región y que son activos de integración, particularmente energía, como les decía, ciencia y tecnología, donde creemos que nosotros tenemos un potencial muy grande y vamos a llevar una agenda importante a dos de los principales eventos que conversábamos con el presidente que forman parte de la agenda internacional de nuestra región el próximo año, que es la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, después de la de Trinidad y Tobago estarán todos los países allí y Río Más 20, que es la celebración 20 años después de lo que fue la importantísima Cumbre de la Tierra que por primera vez posicionó el tema del medio ambiente. Suramérica tiene un activo definitivo que es el agua, la biodiversidad, su energía, su infraestructura y formaremos parte de ese. Ya estamos constituyendo todos los consejos y despacharemos desde Quito donde los espero a todos. No, estamos, como tal vez ustedes saben, cuando el tratado entró en vigor en cuanto al noveno estado formó parte, que en este caso fue Uruguay, así que ya el tratado entró en vigor, ya están Naciones Unidas, estamos, ojalá y nos gustaría muchísimo, estuve en el Congreso visitando, hablando con las mancadas, explicándole cuál es el acuerdo de integración para que pueda ser aprobado, lo mismo falta en el caso de Brasil y Colombia, paradójicamente, también le falta un trámite final que es la aprobación por parte de la Corte Constitucional para mirar la constitucionalidad. Sería muy buena señal porque, claro, va a recibir la presidencia pro-témpore el Paraguay el segundo semestre, pero pues respeto los tiempos del Congreso y las decisiones, como se lo dije también, al Congreso Brasiliano. Gracias. Gracias.